Hola Jorge, buenos días. Paco, falta un minuto. ¿Pregunto o no pregunto? No, no, hombre, puntualidad, así da gusto. Bien, bien, bien. Muy bien. Bueno, el partido del domingo, está claro que por plantilla y presupuesto hay una gran desigualdad, pero no sé, te da la sensación de que si en algún momento se puede dar la sorpresa, puede ser quizás el domingo porque el Barça viene sin Messi, porque no es el Barça quizás tan superior de otros años o incluso porque en los últimos ocho días ha jugado tres prórrogas en los últimos partidos. Gracias. Uy, tantas interrogantes, ¿no? Que uno en la previa se hace todo esto, análisis también, sabemos que ya han jugado muchos minutos, han repetido varios jugadores muchos minutos en poco tiempo. La falta de Messi, que juega de otra manera el equipo, más estructurado, sin la magia del mejor del mundo. Así que, bueno, son todo interrogantes que se irán descifrando en el partido. Nosotros vamos a llegar bien. Obviamente todos los jugadores quieren jugar estos partidos. Así que, bueno, se han recuperado. La mayoría faltan algunos, pero la mayoría los tengo a todos. Así que, bien, llegamos bien. Fue doloroso el fin de semana, lo del partido anterior. Pero, bueno, esto es así. Es una carrera, como dije yo en un momento, una carrera de resistencia y ya están recuperados. Y, bueno, un aliciente importante al rival. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días a todos. ¿Qué tal, Pepe? Muy bien. Bueno, míster, me gustaría que nos comentara qué jugadores están descartados, por favor. y también cómo está anímicamente el grupo después de ese mazazo en el minuto 89. Y si han comentado esa última jugada, el equipo tan dentro, tan cerca de la portería defendiendo. Eso era. Gracias. Sí, el único que nos puede estar es Fidel. Fidel y Carrillo. Después los demás están todos para participar. Y sí, doloroso. Lo hablamos con los jugadores. Esa última jugada había pasado una anterior que el que cobraba la falta le pegaba muy bien. Le pegaba la portería y era la última jugada. Entonces el equipo tomó la decisión de defender un poquito más atrás. Pero, bueno, la ejecución fue perfecta. Cabezazo también. Y Edgar no la pudo sacar. La verdad que tomó una decisión siempre en beneficio de salvar la última jugada. Y lamentablemente, bueno, ellos también acertaron. Y quedaron con esa sensación los chicos también de que, ¿por qué nos defendían un poquito más adelante? Lo que pasa en el fútbol siempre. Pero, bueno, yo prefiero que tomen decisiones. Lamentablemente, ellos la aprovecharon. Y nos quedamos con dos puntos menos, que eran importantes. Pero, bueno, esto es largo. Y ya estamos repuestos. Anímicamente, el equipo está bien. Tuve una buena charla. Hay cosas que yo las hablo siempre hacia adentro. Ellos también lo pueden expresar. Se habla entre el grupo. Y, bueno, siempre para adelante. Positivos y sabiendo que falta mucho. Falta muchos partidos. Muchos partidos muy importantes. Y el equipo va a ir mejorando. Va a ir mejorando. Yo estoy seguro de eso. Obviamente tenemos rivales difíciles en frente. Pero, bueno, todo es un proceso. Y creo que a todos nos ha servido. Todos los partidos que hemos jugado. Muchos partidos tuvimos la sensación de merecer más. Bueno, se fueron dando acontecimientos que en desigualdad es muy difícil competir. Expulsiones o lesiones. Pero, bueno, ya ahora, en la segunda parte, ya estamos mucho más asentados, creo, en el torneo. Y físicamente se van a recuperar. Así que podemos ser mucho más competitivos. Hola, Jorge. Buenos días. ¿Qué tal, Montserrat? Bueno, me gustaría preguntarle por el mercado de invierno. Porque recuerdo que hace dos, tres semanas usted comentaba que esperaba los fichajes lo más pronto posible, que llegaran pronto y tal. Y quedan dos lunes y tan solo ha llegado Mojica, que el otro día debutó y lo hizo bastante bien. No sé si usted anda un poco preocupado por el hecho de que se estén retrasando. Y luego también si esa cifra que dijo de cinco o seis jugadores fue simplemente una estimación o realmente una necesidad que usted considera que tiene que tener el Elche hasta cinco o seis fichajes. Gracias, Jorge. Yo supongo que, bueno, yo quisiera puntualmente reforzar con cinco o seis puestos. Pero entiendo también que es complicado para todos. No hay mucho movimiento. El presupuesto tampoco es muy grande. Si los equipos, en este caso, grandes que pueden reforzar para mejorar su plantilla, les está costando porque no hay mucho movimiento en el mundo. Y los que hay son muy caros. Entonces, los equipos tan armados tampoco se quieren desprender de sus jugadores que no juegan habitualmente porque no pueden reforzar porque económicamente no lo pueden hacer. Entonces, se dejan en la plantilla los que no utilizan, que a nosotros podrían servir. Así que, bueno, ha cambiado un poco la manera de fichaje. Los equipos grandes que en muchos momentos, en otros torneos, se desprendían de algunos chicos que no jugaban. Hoy prefieren dejarlos en sus planteles. Y a nosotros está pasando lo mismo. Hay algunos requerimientos por algunos jugadores nuestros. Y siempre es importante que, bueno, que si tienen posibilidad de jugar, abrir las puertas para que vayan a jugar a otros lados, que se sientan importantes en otros lados. Pero, bueno, si nosotros no podemos reforzar, es un ida y vuelta esto. Si no podemos reforzar, seguiremos como estamos y veremos estos días. Se sigue trabajando, buscando opciones. Pero, bueno, es una negociación que también a la gente que está encargada de esto se le hace un poquito más largo. Así que, bueno, un poco de paciencia. Un poco de paciencia y prepárenos para los partidos que siguen. Hola, míster. Buenos días. Hola, Giro. ¿Qué tal? Quería preguntarle por un nombre propio, ¿no? Sobre todo por el partido, la primera parte de Valladolid, por Johnny Álamo. Vuelve Iván Marcones. Sabemos lo importante que es para su idea de juego. Pero no sé si le convenció tanto Johnny como para poder darle continuidad. Tal vez, quizás también, ¿no? El partido requiera otro tipo de cosas. Pero también es cierto que dentro de las circunstancias de la pretemporada, sabemos todo lo que es la pretemporada y que no estaban los jugadores que en su momento están ahora, también jugó Johnny Álamo en el Camp Nou. ¿Es una posibilidad o para usted Iván Marcones a día de hoy es indiscutible? Gracias. No, lo que pasa es que Johnny salió con una molestia. Estamos tratando de que llegue al partido bien. Si no puede iniciar, porque él jugó con el rayo, jugó los 90 minutos, lo hizo bien. Y este partido salió con una molestia, un cansancio normal de un chico que el ritmo de primera división es intenso. Lo hizo muy bien Johnny. A mí no me sorprendió el partido que hizo. Pero bueno, se cansó y tuvo una fatiga muscular. Así que salió por prevención. Y esperemos que pueda llegar. Porque si no, Iván ya puede estar considerado. Ya viene la suspensión. Pero Johnny, la verdad que no me sorprendió que ustedes lo conocen bien, pero no es lo mismo verlo con buenas cualidades y verlo participar. Así que yo lo veo todos los días. Y sabía que cuando le daba la posibilidad la aprovecha y lo hizo bien. Así que esperemos tenerlo para el fin de semana y para los partidos que siguen. Hola, ministro. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Cristian? Quería preguntarte, hablabas de cinco o seis fichajes en este mercado de invierno. Pero claro, para que lleguen tienen que salir otros. ¿Qué ha pasado con esos otros jugadores que están en la rampa de salida? ¿Por qué no han terminado de acoplarse? Hablo de Sánchez Miño, de Yusuf Coné, de Lukumi, que quizás no han aportado al equipo, que lo hemos visto todos en Copa del Rey, lo que tenían que aportar. ¿Qué ha pasado con ellos? Y luego la segunda pregunta que quería formularles es si cree que tiene muchas más opciones el Elche al no estar el Leo Messi en el partido. Bueno, han tenido, si uno ve los minutos que han jugado, también no han sido constantes. Lukumi vino, se lesionó y jugó muy poco. Sánchez Miño también, venía de una inactividad y jugó hasta que se puso bien, después no jugó tanto. Con él lo mismo, yo cuando llegó lo puse a jugar y físicamente no estaba bien, salió. Le tocó jugar unos minutos contra Valencia y después ya no participó tanto. Y lo de Leo, bueno, es indescifrable. Creo que ya hace muchísimos años todos los técnicos, todos los equipos, los grandes equipos que han competido con él, lo intentaron marcar de muchas maneras. Y es indescifrable. Ventaja si no juega, y no lo sé, porque tiene jugadores jerarquía, que va a ser un equipo muy ordenado, van a correr todos. Y Leo, a ver, cambia eso de caminar, de posicionarse y cuando la agarra es determinante. Así que es muy relativo todo. Es un equipo de gran jerarquía y, bueno, me hubiese gustado verlo jugar, creo que a todos, lamentablemente no va a estar. Es una cuestión de gusto, de deseo de verlo en la cancha. Pero bueno, de ahí a sufrirlo o no, lo veremos. Es un equipo de mucha jerarquía. Hola, Jorge, muy buenas. Hola, Adrián. Preguntarte también en referencia al mercado invernal por todo este mercado tan complicado, lo que hablabas de equipos que necesitan dar entradas, salidas. En el caso de que no se produzcan esos movimientos de 4, 5, 6 fichajes, ¿te ves capacitado para sacar adelante el equipo, conseguir la permanencia con lo que hay ahora mismo? Bueno, mirá, el equipo se fue ensamblando, tenemos 17 puntos, creo que merecíamos algo más en algunos partidos. Que iniciamos ganando y después por alguna expulsión con el Cádiz. Hay algún partido más que estuvo parejo, que estuvimos ahí de sacar ventaja o no, que son 2 o 3 puntos más que hoy tendríamos 20 puntos, 21 o 22 puntos, creo que lo merecíamos. Estaríamos mucho más holgados. Obviamente no es la realidad, pero bueno, el equipo tiene muchos partidos ya juntos, mucho entrenamiento, no es lo mismo tener chicos que juegan en segunda y que no eran titulares base en su equipo y sumarlos y que jueguen 10 partidos seguidos. No me ha tocado todavía, el equipo no se ha repetido en 3 partidos, en 2 o 3 partidos seguidos para poder agarrar confianza y agarrar ritmo y después ir cambiando en determinado momento del partido a algunos jugadores por intensidad, que están cansados o no, pero bueno, esos relevos siempre son importantes para cualquier equipo. No se ha dado porque faltan algunos jugadores, falta uno u otro. Y si nos toca quedarnos así como está el plantel, ya nos vamos conociendo, creo que todos han crecido y han tenido participación todos. Así que ahora hay que apretar la recta final, la segunda ronda siempre es la más difícil, todo viene mucho más ensamblado y ya la recta final es fuerte. Así que ojalá podamos reforzar en fortaleza, que creo que vendría bien para el equipo, refrescar en caso de Mojica llegó bien, y es un jugador de jerarquía y de refresco para el plantel, así que ojalá que se pueda hacer de esa manera en otros lugares. Y bueno, ya arrancar en la segunda ronda con todo. Así que yo igual sí veo bien al grupo, entendiendo de lo difícil que va a ser, pero el privilegio de lo que es jugar en primera división. Igual para todos, no es lo mismo cubrir para ustedes de equipo de segunda división que de primera. Así que para todos es otro prestigio, y ahora estar hablando ustedes en su programa del Barcelona tiene otra trascendencia. Así que primera y segunda hay una gran diferencia. Sí, buenos días, Jorge. Hola, ¿qué tal? Te quería preguntar dos cosas. Primero, el Elche el domingo creo que hará más o menos tres meses que no gana. Eso tú en otros equipos has vivido esta situación y se ha podido revertir al final, eso por un lado, y por otro, el hecho de no ganar ha creado cierto nerviosismo en la afición y ciertas críticas, ¿te preocupa de alguna manera tu futuro en el Elche? Serían esas dos preguntas. Gracias. Sí, lo de tres meses sí, es difícil. Nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado de perder dos partidos seguidos como entrenador. Dos o tres, no me acuerdo. Pero dos seguidos no me acuerdo haber perdido. Pero bueno, nunca había dirigido en primera división en la Liga Española. Y el Elche hace muchos años que no juega en primera división en la Liga Española. Y el Elche estaba en el presupuesto de segunda división, no era de los candidatos a ascender, era de los cuatro, cinco, seis equipos de la tabla última. La verdad que fue un gran mérito del ascenso. Si uno ve la estadística, tampoco ha sido, no sé si ganó la mayor parte de partidos en segunda división. No sé. No. Bueno. Entonces hablamos de realidades. La realidad es que el plantel de segunda, se quedaron algunos jugadores y se tuvo que armar. Ellos lo saben, lo pueden repetir y todo. Pero obviamente la gente está preocupada porque quiere el equipo en primera división, porque se ilusiona, porque se hincha. Y yo también lo entiendo de esa manera. Pero bueno, yo soy primer autocrítico y trato de ser realista. Y todo esto, todo esto recuento de cosas, yo lo entiendo. Y creo que tenemos 17 puntos que son muy buenos y mereciendo un poco más. Así que bueno, mirá hacia adelante. Yo me siento con mucha confianza porque veo al equipo bien, trabajan todos los días muy bien. Y si se puede mejorar un poco con algunos jugadores, bienvenido sea. Si no, la plantilla es la menos costosa de la primera división. Eso también lo tienen claro. Entonces, a veces, por la poca experiencia que tiene algunos jugadores que lo están haciendo bien, pero es un proceso. Así que estamos enfrentando rivales directos que tienen cuatro, cinco, seis años en primera división juntos con el mismo entrenador y han pasado todo este proceso. Así que bueno, nosotros sabemos que es una carrera larga, dura y hay que estar firme para soportarlo. Puede venir cualquier entrenador muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero bueno, es un proceso que hay que pasar. Y yo me siento seguro de hacerlo bien. Así que la gente yo lo entiendo, pero confíen, tengan fe en el equipo, en los jugadores, porque están muy bien, anímicamente están muy fuertes. Así que no pienso en otra cosa que enfrentar al Barcelona el fin de semana, sabiendo de la dificultad que va a traer esto. Vicente, ya el hizo un avión. ¿Quieres preguntar? Sí, hola. Buenos días, Jorge. Vicente, ¿qué tal? Quería preguntarle por su estilo de juego. El tema de salir con el balón jugado parece que es parte de su filosofía y una parte innegociable. ¿Lo será también contra un equipo como el Barça? Lo intentaremos mientras se pueda. Ellos también presionan muy bien. Lo intentaremos. Y también hay muchas veces que en el partido se da mucha jugada. Intentamos salir jugando, pero muchas veces intentar salir jugando quedan espacio y hemos jugado largo también. Y hemos hecho goles así también. Así que, bueno, son variantes. Los jugadores toman las decisiones siempre dentro de la cancha dependiendo, eligiendo cómo presiona el rival y los espacios que se generan. Entonces, lo que trabajamos es intentar salir jugando, pero también algunos movimientos para que los jugadores tomen decisión y aprovechar el espacio que quedan. Así que, ojalá que lo hemos trabajado en estos días. Nada es tan tajante. La toma de decisiones siempre es de los jugadores. Y yo, para mí, la decisión que tomen está bien. Porque lo hemos trabajado. Y el que juega es el que siempre acierta o falla. Y yo siempre estoy con los jugadores. Y cerramos. Un par de prensa con Jorge Abuelo de Radio Nacional. Adelante, ¿por qué? Hola, ¿qué tal, mister? Buenos días. ¿Qué tal? Dos preguntas. Pues un poco comenzar por Guido Carrillo. Vuelve a ser baja. Era un hombre que estaba llamado, podía estar llamado a ser importante. Estuvo mucho tiempo lesionado. Volvió. Marcó un gol. Ahora, pues otras dos semanas de baja. Se pierde el partido del domingo. Pues a ver qué tal está de ánimo. Y bueno, en segundo, contra el Real Madrid se consiguió un empate. Al Atlético de Madrid se le plantó cara. El Barça asusta más que esos dos rivales que el Real Madrid. Gracias. Carrillo, sí, lamentablemente no se había recuperado y volvió a recaír. Obviamente es el más preocupado. El jugador. Un gran refuerzo. Era importante. Pero bueno, no ha tenido tanta participación. Siempre esperando que ahora en la segunda parte del torneo pueda estar, pueda estar fuerte y que nos pueda ayudar. Después, bueno, son tres equipos de mucha jerarquía. Por eso están ahí arriba. Por eso tienen los jugadores que tienen. Cada uno tiene su estilo. Tiene algunos matices diferentes. pero son los tres muy buenos. Así que este equipo es una cosa con Messi y otra sin Messi porque trabajan todos, porque tienen jugadores determinantes por los costados. Y bueno, tiene algunas bajas, tiene muchos minutos jugados. dependerá mucho a ver cómo se va desarrollando. Pero bueno, respeto total para el rival. Y bueno, nuestro partido lo tenemos que hacer muy inteligente, estar muy atento, muy concentrado. Y cada jugada la más importante porque ellos sí son determinantes en cada jugada y en eso va a basar mucho el juego del equipo. Y también atacarlo porque también contra el Real Madrid también el equipo llegó. y la idea va a ser esa, de intentar estar atento porque ellos manejan bien la pelota pero también dejan espacio y hay que aprovecharlo. Y lo podemos hacer porque tenemos jugadores rápidos por la banda también. y la energía que también 岸 el niño que elergia y el empujado